al final es uno un dia que hijos de puta supongo que seran esas casas que se construyen mas o menos rapido como la llamaban? esta gente tala y todo rapido si 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 osea me quiero referir de las que tienes ya tu planito y simplemente hace ta 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 derecha derecha a la derecha has visto la vía? antes si mas hacia la tarde la habia visto lo que pasa es que sabes el nombre afroamericano? si esta en búsqueda por lo que sea no? falsificacion de pasaporte ya lo se si lo estais buscando por mi jajaja pues se escapó de derecha si? de blackwater que falsifico cuando compro el asma subo identidad y sabes como escapó? como? se metio en otro grupo porque nosotros esta tarde cuando estabamos yendo a valentine justamente el estaba pues se huyo de mi todo el rato y me decía que si lo capturo soy esclavista jajaja difamacion otra multita de extra cosas cosas peores hemos hecho en verdad eh jajaja el deje hoy que me ascendieron como? como? me ascendieron hoy si? no era buena eh lo mio cuenta como sentar cabeza de su cuenta como estes o? no se pero es verdad que lo has dejado? si 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 ah pues esa placa que había en la mesa es la tuya exacto es que despues de todos estos dias creo que soy mas de ayuda sin tener placa que teniendola no ya bueno con lo que voy a hacer con los cazas recompensas eh por eso exactamente por eso te lo dije cuando me confirmaste lo de cazas recompensas ah encima tenía un puesto seguro en el establo de vía dije que hago yo con una placa eh ahora estoy buscando bueno intentar reunir los de antes a ver si es que viene o si no ya creo yo nuevos sigo siendo el maestro recuerda mandar al psicologo conmigo para para que le presente a madison que es la doctora tranquilo tranquilo le mande un telegap vale ya cuando me conteste ya se que va a venir vale 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 porque me gustaría me gustaría presentarle yo sabes? si 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 no ya lo tengo yo y ya vale vamos a disfrutar por aqui en medio vale 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 Me han costado los papeles del pura sangre. La puta madre. Eso sí, también es el mejor caballo que tengo. Por cierto. Dime. Por cierto, una cosa que tengo que tomar. Dime, dime, dime. Pues que el... El señor Don Chilo. Que está pensando en comprar la taberna. No sé, es que justamente eso es lo que habíamos ido esta tarde con lo que se te acapo el africano. Sí. Justamente estábamos yendo a que Bacardi viese la esta. Y mi caballo se ha cargado una cosa. Cruza, 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 que si no me caigo. No, no me refería a eso. Que ya pones a fuego el caballo. Ah, vale. Ya aguanta, aguanta. Estos sí que son. Y rubios. No sé, me recuerda a alguien. No, pero sí que este caballo le dio una cosa a un lobo y se lo cargó a la madre. Este caballo es mío. Se nota que es mío. Con mi Shire, mi Jagua. Con mi Shire, mi Jagua. Eh... Atropelló un oso. Y no, no, no va en broma. Atropelló un oso. Y lo mató. Pues no me pare a mirar. Pero atropelló un oso. O lo dejó mal leído. Es que por lo que sea, no quería jugármela tal. Porque digo, sí. Si lo he matado, de lujo. Pero como no lo haya muerto, va a correr a por mí. Un lobo. El lobo que se cargó este, me dijo tres, dos relaciones por él. Ojo. Sí, sí, en muy buen estado. Joder, hijo de puta. Me dio una buena cosa y yo dije, oh. Pues a ver si revivimos bien. Eh, Valentine, porque... Oh, ya. Estoy empezando a ahorrar para el Carruage. Creo que voy a intentar conseguir dos, que es el Carruage normal. Si necesitas ayuda, pídemela. No, aquí tenéis carácter de carácter. No es más fácil para mí. ¿Cómo, cómo? Como tenéis carácter de carácter de recompensas de aquí, es más fácil para mí. Ya, por eso digo. Qué puto frío. A ver, pues si me acompañas a entrenar al pequeñín, me gustaría conseguir una pura sangre. Jeje. 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 Porque... Con una... A ver. Dentro de un tiempo, quién sabe. Vamos. Por eso, vamos. Vale. Uh... Eh... Quédate fuera del circuito. Y no te preocupes... Y no te preocupes que yo te grito. A ver... Libre. No, no, que voy a entrenar al pobre Así que aléjate del circuito Vale, pues lo que te estaba diciendo A ver si consigo una yegua Porque nos vendría muy bien para el negocio Para crianza ¡Hostia! Uy, uy, uy ¿Cómo corre el jodido? ¿Cómo corre el jodido? Toma nota Esa curva, ¿pillarla? ¿Pillarla? ¿Pillarla un poco antes? Vale ¿Y cómo te va el trabajo? ¿Y cómo te va el trabajo? No, 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 no ¿Dónde vienen los tiros? El bosque A lo mejor es FIA cazando Cállate alerta por si acaso Pero Cállate alerta por si acaso ¡Gracias! 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 Hostia, espérate ¿Estás por aquí? Vamos a ver Justamente se me olvidó dejar eso Ah, hay teorías en el libro Sí, sí Es que me acuerdo Estamos guardando cosas y digo Esto no lo tendría que tener yo todavía, ¿sabes? Bueno, ya lo guardé Voy a mandar otro telégramos A ver si está este Porque me llegó uno Bueno, y ya que estoy Yo no quiero eso para nada Hostia, ¿no quieres tener Jueguecitos en la cama? Y ya que estoy Voy a revisar mis bolsillos No voy a decir que tenga algo más No, no creo que tenga algo más Aparte de tres cantimploras Porque llevar una ¿Para qué? Yo siempre llevo una, asumo Yo llevo tres por si acaso Porque se me olvida mucho el rellenarla, ¿sabes? Y siempre voy un poco Un poco allí La verdad No, ya Bueno ¿Qué harás ahora? Revisar un telégramo Pero creo que no tenéis aquí Si, 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 en las vías, en la parada del tren ¿Sabes? La propia parada del tren ahí Ah, en el Wallace Station Eh, supongo Vale Jueguecitos ¿Se ha friado? Yo voy a ver una cosa Vale, yo ya volveje a bajar Ok, sin prisa Evening Yes, sir Evening, friend Well, enjoy your boring evening Vale Vamos a ver Vamos a ver No, 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 no No, no, no Sabía yo que te había visto Oh Qué asustos Estás bien Te noto Digamos que estoy Hago salgo Te conozco bien ¿Ha pasado algo? Bueno Podría decirse Que ahora la gente La cual me tenía amenazada Si me llevábamos ciertas cosas Sabe dónde estamos Ahora mismo Situados actualmente ¿Y por qué saben esa información? Porque estaba con los nuevos trabajadores Cogiendo caballos Fuimos para adoptar allí Se escucharon balazos Los muy imbéciles Fueron a donde los balazos Y estaban ahí esa gente Y de repente Y de repente salga Uno de ellos Y dice Es que nuestra jefa Que quiere trabajar con ustedes Dice ¿Quién es nuestra jefa? Y yo como Oh Vale A ver A ver si me A ver si me aclaro Entonces Los nuevos Han decidido ir a un sitio Que se nota A leguas Que es peligroso Han visto a gente Imagino Que enmascarada Y no han tenido Otra idea mejor Que decir Dónde se van a encontrar Y bueno ¿Dónde nos encontramos Ahora mismo? Básicamente Cuando les han preguntado Que quién son Les han dado Nombres falsos Así que Han sido inteligentes Y han dicho Mira Esta es nuestra jefa Es dueña del establo De Valentine Y he hecho así No puedo No puedo Dónde se van a encontrar Dónde se van a encontrar